En principio venimos aquí para apoyar a los compañeros que se van a encerrar, sobre todo la otra cara de la lucha, que son las mujeres y los hijos, que son la cara oculta de la lucha, pero que lo sufren igual que nosotros o más, porque al final lo que se está luchando es por el futuro de los niños y de todos en general, pero claro, cada padre quiere que sus hijos puedan vivir en el pueblo como hemos vivido nosotros. Encerrarse en el Ayuntamiento de Andorra para reivindicar y hacernos oír que queremos un futuro digno, un futuro con derechos y poder elegir donde queremos vivir en Andorra. En cuatro años vamos a tener cuatro puestos de trabajo, diez puestos de trabajo, vamos a tener que vender nuestras casas y no las vamos a poder vender. Vamos a tener que dejar nuestras casas aquí, irnos a otro sitio y buscarnos la vida. Y aquí se va a quedar desierto, centro de salud, o sea, no queremos médicos, no va a haber niños para atender a los médicos, no va a haber nada, los colegios se cerrarán, aquí se cerrará todo. La A68 lleva muchos años proyectada, no se hace nada y claro, este año que hay elecciones, pues parece que todo se va a hacer, pero de momento no vemos máquinas trabajando, no vemos empresas levantándose y aquí con las promesas no comemos. Es cierto que la ministra vino al territorio para conocer y ver en primera mano y in situ cuáles son las necesidades y cómo Andorra está viviendo estos momentos tan críticos, pero a fecha de hoy estamos a la espera de que alguien nos diga algo. Es cierto que desde el Ayuntamiento de Andorra hemos pedido una reunión con Endesa para que nos atienda y estamos esperando a que nos den fecha. Aplausos. 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 aquí y los que trabajan con nosotros, entonces no sería lo mismo. Bueno, pues vamos a intentar que la gente vaya viniendo, que nos vayan a ver, porque eso quieras o no quieras te va dando fuerza. Si abramos las puertas y no viene nadie a vernos, pues entonces estamos en la misma. El pueblo está muy bloqueado con nosotros. Es lo que decía antes, estamos en una plataforma que llevamos pocos meses en activo, entonces lo que tenemos es muchas ganas, muchas ganas que la verdad que nos da igual encerrarnos que hacer otras cosas. Entonces de momento este es otro acto reivindicativo que hacemos, ahí haremos más, con el tiempo iremos haciendo más, mientras esto no cambie, por supuesto. Estamos reivindicando que nos vengan las empresas y que no se puede hacer la central térmica hasta que no tengamos ahí la transición justa, esa que nos dicen. Que nos la están vendiendo, está en boca de todos, pero ninguno sabe lo que es, ni ellos ni nosotros, nadie te lo explica. Al final si no nos unimos no tendremos nada. Estas cosas es lo que al final importa, que la gente se mueva y quedemos mal en la tele y en los medios. Bueno, eso, muchas gracias por estar aquí. Los meses o el año que nos queda por luchar, pues lucharemos. Que se cerrara, se cerrara, pero por lo menos que no nos pillen, han dicho, oye, vosotros no habéis hecho nada, pues nosotros sí hemos hecho algo. O sea, en cualquier momento puede haber despidos en la central, en nuestros compañeros, yo mismo, o sea, cualquiera puede salir a la calle. Entonces, en el poco tiempo que nos queda, hay que pelearlo. Ya está, no nos queda otro. Porque si perdemos el afán de lucha, sabemos que vamos a cerrar, pues se cierra y ¿qué hacemos? Pues hay que luchar, o sea, es una cosa que la tenemos en mente todos. Entonces, oye, iremos haciendo lo que se pueda, pero que nos queda. Andorra no se vende, se defiende. Andorra no se vende. 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 Bendito.